¿Qué tal amigos youtubers? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, ya se extrañaba mucho este saludo para el canal Tenemos exactamente Jessy, no sé si tengas el dato, dos meses y nueve días que no veníamos al glorioso Ya un montón, ya se extrañaba mucho 69 días para ser exactos y pues esperemos que el día de hoy sea un partido bueno primero que nada Y también pues que León se lleve la victoria, ya formó Paiva sus primeros tres puntos Esperemos que sume otros tres, que le ganen a los Pumas, porque ya van dos partidos que nos ganan los Pumas Así que pues esperemos que sea una victoria para León, estamos en casa y hay un chingo de gente, hay un chingo de gente de Pumas Está llegando pero pues también hay mucha de León, así que pues va a ser un buen espectáculo Esperemos que sea un buen partido y que el ambiente sea sano, que no vayan a ver Ojalá, ojalá Y pues ojalá hay que haya una buena vibra ahí entre guerra de aficiones como se le llama, con porras y todo eso Y pues que se ponga chido el ambiente, ¿no? Ya tenemos listos los fierabonos para apoyar toda esta temporada Y también acá, aunque le da un poquillo de pena Viene mi novia Que nos va a estar acompañando en esta temporada Porque también ya tiene su fierabono Así que vamos a ver, vamos a dar acceso Y ojalá que se ponga chido el partido Vámonos Bienvenido Gracias Gracias Vente, vente, vente Estamos con mi amiguito Sergio Aquí está con mi amiguito Sergio Ya viene el mirafonito León Estás estrenando en la playera onda, ¿no? Sí Ya viene mi playera nueva Sí, está bien parronera Sí ¿Cuántos va a quedar el León el día de hoy? Dos a cero Ojalá Que gane ¿Ya viste que hay mucha gente del Pumas? Sí Ya Cris Mande Fuimos a San Luis a ver partidos de León Y luego te viniste con la felicidad de la victoria, ¿no? Sí, ganamos Todo bien parro Sí, otro me vamos a ganar Ojalá Ya, esta noche vamos a hacer canciones Ánimo Sí Un saludo para toda la gente Sí, toda la gente y para mí un saludito a mi papá Un saludito Solo me hicieron a mi primo ¿Ahora te trajiste a tu primo? Sí Sí, porque mi papá se fue a una boda y hoy va a ganarle un mejor Ánimo Arriba la fiera Arriba la fiera Vamos a ganar ese año de la noche Aquí nos encontramos al pequeño Maxi A ver, ¿tienes tu fiera bonito? Sí Enseñaselo a la gente Sí Enseñaselo a la gente Que vas a venir toda la temporada a apoyar a la fiera, si no Sí Un saludo para Maxi y para su papá Mándale un saludo a la gente Un saludo ¡Salé, salé, salé, león! ¡Salé, salé, salé, león! ¡Sale, sale, sale, León! ¡Sale, León! ¡Sale, sale, sale, León! ¡Chinga a tu madre, León López! ¡Para, parro! ¡Chinga a tu madre, ni menos! ¡¡El tuyo, Kota! ¡Venga, Kota! ¡Buenos! 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 ¡Buena! ¡Buenos! ¡Túbalas! ¡Aunco! ¡Aunco! ¡Para Mamato! ¡Que perro estúpido! ¿Quién es la brisa? Sí, para jugar a Jairo. Sí. ¿A Pede? Nueve, Pede. Pues Pede no estaba. Ya se fue. Pero no a la tribuna. ¡Bayron, es que vas tú primero, Bayron! ¡Pero ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perra madre! ¡Vamos, Jairo! La tercera tiene que hacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡En segue! ¡En segue! ¡Dale! 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 Es la hora de ganar! ¡Saltaremos todos juntos y la vuelta vamos a dar! ¡Dale! 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 ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de ganar! ¡Venga, Chapito! ¡Venga! 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 ¡Oré con los putos! ¡Venga, venga! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Venga, venga! ¡Aplausos! ¡Fuera! 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 12 de la Dillorio Sí, 6 juntos, 3 juntos El segundo fue Campbell ¡No le saques, Goto! ¡No le saques, Goto! ¡No le saques, Goto! ¡No le saques, Goto! Y pues de estar perdiendo un 3 a 0 5 minutos más que hubieran dado de partido Y se remonta y se gana el partido La verdad que Di Giorgio está hecho un monstruo Y sigue así porque en tan solo dos partidos ya lleva 3 goles Pronostico que terminando la temporada Va a ser mínimo 15 o 18 goles Va a ser campeón de goleo sin duda Porque la verdad lo tiene todo Hace por el balón, corre muchísimo Y es muy bueno y pues anota goles Lo único que me hace falta a mí ver Es que meta goles de cabeza Ya mete goles de cabeza Se los juro que va a ser el mejor delantero de la liga Y pues nada Esperarnos que también al equipo del Pueblo Ahora en la visita del viernes También le pueda hacer uno o dos goles Estaría perfecto la verdad Y pues que se traigan la victoria y ahora sí El león está momentáneamente en la cuarta posición Con 4 puntos Una victoria y un empate Pues vamos bien, va bien el león Y pues ya lo dijo mi amiguito Sergio Ahí al principio del video Que el león va para campeón en esta temporada Y la verdad yo le creo Y pues bueno amigos quiero agradecer ahí A los vecinos que me va a tocar esta temporada A mi compita Manuel, a su novia Y también a los que me van a acompañar en toda esta temporada 100% A mi hermana la camarógrafa A mi novia Y también a mi mejor amigo el Gabri Así que pues bueno amigos Espero que les haya gustado este video Esperamos terminar la temporada Y este año con 20 mil suscriptores Yo confío mucho en el apoyo de ustedes Así que pues bueno Suscríbete si todavía no estás suscrito al canal Ya sabes que se refiere es un orgullo Y nos vemos en la próxima emisión Adiós ¡Suscríbete si todavía no estás suscrito al canal! ¡Suscríbete si todavía no estás suscrito al canal! ¡Suscríbete si todavía no está suscrito al canal!